Una vez que hemos hecho el recorte de los datos de CIOCE, tanto de CIOCE del 2014 como el de alta resolución, vamos a ver cómo funciona la herramienta de consulta de coberturas. Tenemos cargado ahora mismo el CIOCE del 2014 en la pantalla y aprovecho para mostrar cómo ha cambiado el CIOCE desde la versión 2014 a la nueva versión de alta resolución. También podemos comparar cómo los recintos son mucho más pequeños y hay mucha más definición y más cantidad de información y de datos. Vamos a hacer nuestra primera consulta sobre el CIOCE de alta resolución, a la cual damos al botón de consulta de coberturas y elegimos del desplegable la capa de polígonos de CIOCE de alta resolución que tenemos cargada y nos muestra una serie de consultas, una consulta genérica y otras consultas predefinidas. Dentro de la consulta genérica nos muestra todas las coberturas existentes, de las cuales podemos seleccionar las que nos interesen de varias maneras. Tenemos un porcentaje mínimo de presencia de esa cobertura dentro del recinto porque los recintos de la capa de polígonos pueden tener varias coberturas, cada una con su porcentaje. En principio, la simbología de la capa de polígonos viene dada por la cobertura que ocupa mayor superficie dentro del recinto. La búsqueda de polígonos de CIOCE con coberturas específicas, que no son la cobertura máxima pero sí supera cierto umbral de porcentaje de superficie, es uno de los motivos por los que se ha desarrollado este complemento. Veremos cómo nos facilita la tarea a la hora de seleccionar los recintos que cumplen con nuestros criterios de búsqueda. Por ejemplo, vamos a escoger todos aquellos recintos en los cuales haya presencia de arbolado, arbolado natural, frondosas, frondosas perinifolias, coníferas, matorral, pasto arbolado, pastizal, grados, una vez seleccionados las coberturas que nos interesan, con un porcentaje del 10%, por ejemplo, podríamos modificar, pulsamos en seleccionar y vemos como ya nos ha hecho la selección de todos los recintos que cumplen con ese requisito. Vamos a guardar esta selección como una nueva capa, con el botón de generar capa y también podemos generar una tabla de estadísticas que se nos cargan en la tabla de contenidos. También, una vez que hemos realizado una consulta seleccionando las coberturas que nos interesan, podemos guardar esta consulta para repetirla en un futuro, en otro municipio o en otro proyecto. Para lo cual, vamos a guardar y escribimos un identificador. Y se nos quedará guardada entre el resto de consultas. Una vez que tenemos la capa generada, podemos consultar su tabla de atributos, que son los mismos atributos que los recintos originales, pero al final se añaden unas columnas en las cuales aparece el identificador de la cobertura y los metros cuadrados que ocupa esa cobertura dentro del recinto, el porcentaje, y así para todas las coberturas que hemos seleccionado. Además, en la tabla que se ha generado de estadísticas, tenemos resumido esta superficie por categoría de cobertura con el sumatorio total. Si desactivamos la capa de Siosse, vemos que estos son los recintos que se han seleccionado de todos los recintos de Siosse del municipio. Además de esta breve explicación, está a disposición del usuario en el botón de ayuda, un PDF con una explicación más detallada de todos los pasos a seguir y todas las funcionalidades del complemento. Gracias. 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 Gracias.